Miembros de Comunidad de Garífunas sostuvieron una reunión con autoridades del Comité Permanente en Contingencias COPECO para abordar el manejo de prevención en zonas caribeñas. Detalla Osman López, presidente del Comité de Emergencias Local de Tela. Gracias a las capacitaciones que se ha brindado en la comunidad de Tornavés, la población en general ha aceptado ese proyecto, incluso recientemente fuimos ya certificados como Tsunami Ready, una playa ya segura de tela y estamos totalmente contentos por eso. Calixto Martínez, presidente del CODEL Mariposas Libre, amplía que esta alianza comprende el deseo de trabajar en materia de prevención. Fortalecimiento nuestro de seguir capacitándonos para seguir apoyando nuestra comunidad, igual el fortalecer nuestra, bueno, formar los dos CODELs que hacen falta en las comunidades, la Comunidad Garífunas de San Juan y Triunfo de la Cruz. El presidente del CODEL de Río Tinto, Michael Bernardes, expresó que este trabajo en conjunto beneficiará a todas las comunidades. Queremos trabajar unidamente como Garífunas dentro de nuestras comunidades y trabajar en unión para que así vayamos haciendo las cosas bien como lo vamos haciendo y queriéndonos más. COPECO ha venido trabajando en la capacitación y equipamiento de Grupo Garífunas para minimizar el impacto de daños en casos de desastre. Desde Estudiapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informo, Kentier Álvarez.